Música El facilismo, la falta de compromiso y el hedonismo que lleva a muchos a buscar el placer por el placer son algunos de los componentes de los que está fabricado nuestra invitada de estos 5 minutos por la vida. La pastilla del día después es presentada como la salida de emergencia ante un embarazo inesperado pero ¿cuáles son las consecuencias en la persona y en la sociedad? Mi nombre es María Angélica y esto es 5 minutos por la vida. Existe una enorme campaña a nivel institucional que pretende la imposición del aborto en distintas formas en Colombia. Esta tarea institucional coordinada desde entidades muy fuertes, muy poderosas y muy influyentes incluye el concepto del aborto como derecha. Es la llamada ideología de género. Después de la sentencia C-355 de la Corte Constitucional en el 2006, el Ministerio de la Protección Social ha impuesto una serie de políticas de lo que allí denominan programas de salud sexual y reproductiva. En estos programas y bajo esa premisa ideológica, el aborto se entiende como un derecho de los usuarios y entonces el Ministerio, FECOLSOG, Profamilia, Universidad Nacional, otras instituciones están empeñadas en la difusión de la metodología abortista como una manera de lo que ellos denominan planificación familiar. Entre todas estas aparece la famosa píldora del día siguiente, el postinor 2, que es lo que hace varios años se conocía como método yuspe de interrupción del embarazo. Consiste en la aplicación de unas hormonas muy parecidas, similares a las hormonas que contienen las píldoras anticonceptivas, pero en unas dosis más altas, que producen una interrupción del ciclo menstrual normal y un sangrado, y que han sido llamadas como píldora, poscoito o píldora del día siguiente. Después de la sentencia C-355 de la Corte Constitucional en el 2006, el Ministerio de la Protección Social ha impuesto una serie de políticas de lo que allí denominan programas de salud sexual y reproductiva. En estos programas y bajo esa premisa ideológica, el aborto se entiende como un derecho de los usuarios. Y entonces el Ministerio, FECOLSOG, Profamilia, Universidad Nacional, otras instituciones están empeñadas en la difusión de la metodología abortista como una manera de lo que ellos denominan planificación familiar. Lo que se ha llamado plan de acción, que es un plan de una serie muy compleja, grande, y además coordinada interinstitucionalmente, es un plan que tiene una intencionalidad de largo plazo. Lo que pretenden simplemente es desensibilizar a la población en el tema del respeto a la vida y convertir los mecanismos abortivos de regulación de la fertilidad como una cosa normal, rutinaria, ampliamente disponible, con una amplia distribución en la sociedad. Esto es algo que, por supuesto, tiene unas consecuencias sociales, que son la imposición de lo que se ha llamado ideología de género y la imposición, ciertamente, de la cultura de la muerte. En relación a esta ideología de la pérdida del sentido humano, genuino, de la sexualidad, me parece que hay que mencionar también que es que estamos viviendo unos problemas que no son propios de nuestra geografía ni de nuestro momento, que es el problema de la negación de lo humano. Al imponerse una ideología abortista, esto tiene un efecto tremendo sobre la sociedad en el sentido del deterioro, ya lo habíamos mencionado, de la familia y de la educación. Al perder de vista el horizonte antropológico de la responsabilidad, entonces convertimos la sexualidad en algo deleznable, en algo que se puede reducir prácticamente a una condición de animalidad. Y esto, por supuesto, está relacionado también con el desarrollo y la expansión de las enfermedades de transmisión sexual, de la enfermedad inflamatoria pélvica, del virus de la inmunodeficiencia humana, el HIV, el virus del SIDA, y de todas estas condiciones de patología social que se han extendido por el mundo y que solamente se pueden contrarrestar cuando tengamos un fundamento genuinamente humano de los aspectos educativos y de los aspectos educativos del respeto a la vida desde el principio. Pero, por supuesto, también del respeto propio de cada ser humano, muy especialmente de los jóvenes y de la gente en proceso de formación, del significado humano y biográfico que tiene el tema del comportamiento sexual. En ese sentido, la ideología de género es un enemigo de la familia y de la vida de unas dimensiones colosales, además del papel importantísimo que desarrollan muchos medios de comunicación en este mismo sentido. La difusión, por ejemplo, de unas concepciones light, unas concepciones ligeras sobre la sexualidad humana. En cualquier fase del desarrollo de este embrión muy inicial, la interrupción de ese proceso es la interrupción de una vida humana. Es lo que ocurre no solamente con la píldora del día siguiente, con los anticonceptivos llamados de emergencia, el dispositivo intrauterino, sino que es la misma cosa que ocurre, por ejemplo, con la utilización de las tecnologías de reproducción asistida, fertilización in vitro, transferencia de embriones, crío, preservación de embriones, almacenamiento de estos, comercialización de los productos llamados así productos, de lo obtenido en las condiciones de fertilización in vitro y transferencia de embriones. Todas estas realidades, es decir, anticoncepción, aborto, diagnóstico genético preimplantatorio, tecnologías de reproducción asistida, tienen en común que en ellas se está interviniendo de manera destructiva sobre el embrión en las fases más iniciales de su desarrollo. Es decir, obedecen a esa llamada contracultura de la muerte, es la desvalorización máxima de la condición personal del ser humano para ser convertido en un objeto de laboratorio o en un objeto simplemente del uso del poder y de la comercialización de los otros. La píldora del día siguiente entonces suma todas estas condiciones negativas de actitud ante el respeto a la vida. No solo porque se está eliminando efectivamente seres humanos, sino también porque se está aniquilando el sentido del respeto en cuanto a la conducta, a la actividad sexual, a la formación y a la responsabilidad de las personas en cuanto a este comportamiento. ¿Y qué es lo que ocurre con el inicio de la vida del ser humano? Bueno, lo que ocurre, y es algo que vale la pena insistir mucho en ello, repetirlo en todos los medios posibles, es que cada uno de nosotros, ser humano, tiene un valor superior, que es la dignidad. La dignidad es una cuestión intrínseca, es una cuestión propia de cada uno de nosotros y no depende de lo que los otros opinen, de lo que personas ajenas a nosotros y sobre todo en situaciones o en condiciones de poder y de autoridad superior conceptúen acerca de ninguno de nosotros. Igual ocurre con el inicio y el final de la vida humana. El inicio y el final, cuando el individuo está muy joven o cuando está cercano a la muerte, son situaciones que comparten una condición muy particular, que es la fragilidad, que es la contingencia, es la posibilidad de que se pierda esa vida humana. Es muy importante recordar, desde la embriología, desde los conocimientos básicos de la ciencia, que cada uno de nosotros tuvo un inicio y ese inicio fue la condición de cigoto, es decir, de óvulo fecundado, dos gametos, el gameto femenino óvulo, el gameto masculino espermatozoide, se unen en un proceso que se llama singamia y a partir de ese instante comienza el desarrollo de lo que es la existencia, la vida de cada uno de nosotros, es decir, su proyecto biográfico, su proyecto existencial. Este proyecto tiene una característica que es la autonomía teleológica. El estatuto antropológico del embrión humano nos enseña que cada uno de nosotros desarrolla su principio existencial, su trayectoria biográfica, siempre y cuando los otros le respeten la vida y esto vale para todos los seres humanos. Normalmente ocurre la fecundación en el tercio externo de la trompa como un proceso fisiológico normal y la implantación del blastocisto, es decir, del embrión en proceso de desarrollo, ocurre normalmente hacia el día sexto post-fecundación en las condiciones normales de un endometrio, es decir, de una cavidad uterina que está preparada para recibir y asimilar ese embrión en proceso de desarrollo y posteriormente, pues lógicamente continuar con ese proceso que nos describe la embriología. Es muy importante recordar que este proceso de desarrollo está caracterizado por ser un continuum, es decir, no es algo que tenga hiatos o rupturas en algún momento, es algo muy parecido a la transición de un niño de 10 años, por ejemplo, al periodo de la adolescencia, en los 14, algo así, entre los 10 y los 14 puede que exista una cierta indiferenciación, este es un niño, este es un adolescente, de hecho el adolescente es un individuo que simplemente está en tránsito entre ser niño y ser adulto. Nadie duda de la condición personal humana precisamente de esta persona, es lo mismo que ocurre con el embrión, el embrión humano que cada uno de nosotros lo fue en su momento, simplemente es un ser humano, pertenece a nuestra especie Homo Sapiens y está en proceso de desarrollo, en proceso de adquisición de madurez, de potencialidades, de características anatómicas, fisiológicas, etc. Todo el tema del respeto a la vida humana está fundamentado en ese hecho real, concreto, repito, que es un dato proporcionado por el estado del arte, de la ciencia, de lo que sabemos de la embriología. El ser humano tiene un desarrollo inicial a partir del cigoto, óvulo fecundado, y este proceso es un continuum que no tiene rupturas, continuidad, coordinación y gradualidad. Es la expresión de todo ese potencial genético y de toda esa diferenciación somática, anatómica, en que consiste el proceso del desarrollo. No se trata de un problema esencial el tema de la píldora del día siguiente, se trata simplemente de una de las aristas que tiene toda esta realidad tremenda, secundaria a la sentencia C-355, que es la imposición de una ideología abortista en todos los medios de la sociedad, medios de comunicación, medios universitarios, ataques contra la familia, desvalorización de la sexualidad, desvalorización del aspecto fundamental de la educación para la vida y para la familia, etc. Gracias por ver el video.